Ya no estás más a mirar mi corazón El alma me sorprende en mi soledad Así ya no puedo verte Que Dios me sugerente De ser nuestro aire de paz Siempre fuiste la razón de mi sostir Un arte para mí fue religión Que se te recondanaba El calor que me brindaba El alma me sorprende en mi soledad Así ya no puedo verte Que Dios me sugerente De ser nuestro aire de paz Que Dios me sugerente ¡Ay, qué vida! ¡Apagándola a mi soledad! ¡Ay, qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!